Apreciados integrantes de la comunidad universitaria UISO, este mensaje pretende dar un informe sobre el acuerdo logrado el pasado viernes 26 de octubre en la invitación efectuada por la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación para analizar la salud financiera de las instituciones de educación superior públicas colombianas. En primer lugar, vamos a mirar qué recursos se consiguieron para el financiamiento de la educación pública pertinente al funcionamiento. En el Plan General, el Presupuesto General de la Nación, en el año 2018, se destinaron para ejecutar el presupuesto de la Nación 235.5 billones de pesos. De esos 235.5 billones de pesos, 37.4 billones fueron destinados para educación. O sea, el Ministerio de Educación Nacional recibió, en el año 2018, 37.4 billones de pesos. Para la bolsa del SUE, el SUE, que es el sistema de universidades estatales en Colombia, 32 sistemas, se aproximara, aproximadamente, se destinaron 3 billones de pesos. Sigo insistiendo que estamos en el año 2018. ¿Cómo se estaba presupuestando para el 2019 los recursos de la bolsa SUE? Se están presupuestando de la siguiente forma, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 30. Se coge los 3 billones de pesos que tenían en el 2018 y se incrementa con el Índice de Precios al Consumidor. Eso para el año 2019. Así se tenían estipulados. ¿Qué se logró con el Presidente de la República y la Ministra de Educación? Que para el año 2019, además de estos 3 billones, que es la base presupuestal, se logró un incremento de IPC más 3 puntos. 3 puntos equivale a un punto, devolvamos acá, un punto es 1%. Es decir, un punto en el presupuesto de este año, de 2018, es equivalente a un punto de 3 billones, o sea, al 1% de 3 billones, que corresponde a 30 mil millones de pesos. Como para el año 2019 se dan 3 puntos, esto significa que en el año 2019 va a llegar recursos frescos a la Universidad Colombiana por el orden de 99 mil millones de pesos. Eso es para el año 2019. En el año 2020, el gobierno ofertó el IPC más 4 puntos. IPC más 4 puntos. ¿Qué significa? Que el año 2020 vamos a recibir los 90 mil millones que teníamos del año 2019, más 4 puntos, que como un punto es 30 mil, entonces en el año 2019 tenemos 120 mil millones más los 90 mil que traíamos del año 2019. Es decir, entonces, en total, para el año 2019 vamos a recibir 210 mil millones de pesos. Ese es el presupuesto de demás con pesos constantes en el 2018 que vamos a recibir en el 2020. 2021. En el 2021 se dijo lo mismo, es IPC más 4. Entonces, el IPC más 4 nos va a permitir conseguir otros 120 mil millones más de lo que veníamos acumulado. Es decir, en total, para el año 2021 vamos a recibir 210 mil que veníamos del 2020, más 120 mil que venimos del 2021, o sea, en total 330 mil millones de pesos. Y en el último año de gobierno del actual presidente, en el año 2022, vamos a lograr lo mismo, el IPC más 4 puntos. Es decir, adicionalmente a lo que ya traíamos vamos a recibir 120 mil millones de pesos más. que eso nos va a dar, que para el año 2022 significa que son 330 mil que teníamos, más 120 mil nos va a dar 450 mil millones de pesos de demás de pesos de 2018 que vamos a tener en el año 2022. Es decir, si hacemos la suma de los 90 mil millones más los 210 mil, vamos en 300, más 330 mil, vamos en 630, más 450 mil, vamos en 1080, que es aproximadamente, como estamos hablando en cifras aproximadas, 1.1 billón de pesos que vamos a recibir para funcionamiento en la bolsa del ZUE durante el periodo de los cuatro años del presidente Duque. Eso es lo primero que logramos. Para inversión, que son recursos fundamentalmente destinados para interstructura, adquisición de equipos, fomento a la investigación, en el periodo 2019-2022, el presidente de recursos propios del presupuesto general de la nación ofertó para el año 2019 300 mil millones. Para el año 2020 tenemos 300 mil millones, perdón acá, 2020 tendremos 300 mil millones. Para el año 2021 tenemos otros 300 mil millones de pesos y para el año 2022 tenemos otros 300 mil millones de pesos. Es decir, si hacemos la suma respectiva, acá tenemos un total de 1.200 billones de pesos, es decir, 1.2 billones de pesos. Esos son recursos en el periodo del presidente Duque. Pero se logró además que se mantuviera para inversión lo que él ya había ofertado públicamente que venían por regalías. Es decir, el periodo de regalías, como las regalías se planifican por dos periodos de tiempo, entonces tenemos que en el periodo que se va a aprobar ahora, 2019-2020, se sostiene que se van a destinar un billón de pesos. Este billón va destinado a inversión, pero a inversión de infraestructura. Recuerde que hemos hablado que la inversión puede ser para infraestructura, podría ser para adquisición de equipos o puede ser para fomento de la investigación. En este caso particular, dado que esto viene del fondo de regalías, entonces lo que se ha hablado es que este dinero tiene que destinarse a infraestructura. Es decir, en total, podríamos decir, si sumamos los dos fondos, en total tenemos hoy para inversión garantizados 2.2 billones de pesos para el sistema SUE. Con una ventaja u opción, o una puerta abierta que quedó. Y es, si en este periodo este billón de pesos de infraestructura es ejecutada eficientemente, es muy probable que tengamos la opción de incrementar un billón de pesos para el periodo de regalías correspondiente al año 2021-2022. Además, recordemos que el artículo 142 de la Reforma Tributaria de 2016 dice que de los excedentes de las cooperativas, el 20% se deben destinar a fortalecer la educación superior. Pero en el año, inicialmente va un 10%, después va un 15% y después va el 20%. ¿Eso qué se traduce? Eso se traduce más o menos en lo siguiente. Por excedentes de cooperativas. Por excedentes de cooperativas, iría. Para el año 2019, se espera un mayor valor, es decir, voy a colocar valor mínimo, estimado que se recaude de 45 mil millones de pesos. En el año 2020, se espera a recordar, a recaudar lo que hemos recaudado antes más el 50% más, porque es el 15%, entonces nos daría 67 mil 500 millones de pesos. Para el año 2021, ya recaudaríamos el total del 20% de los excedentes de cooperativas estimados en pesos constantes de 2018, de un mínimo de 90 mil millones de pesos, que corresponde al doble del 10%. Y para el 2022, también estaríamos recaudando las mismas cifras, puesto que las estamos dejando constantes en pesos 2018, que serían 90 mil millones de pesos. Si hacemos la sumatoria, tendríamos un total esperado de aproximadamente 0.3 billones de pesos, puesto que aquí estamos hablando por debajo. Ese es el recurso que se destinará para este recurso, el destino de este recurso es el fomento de la educación superior, es decir, superior pública. No, este recurso seguramente ya no vamos a concursar solamente nosotros, sino que irán a concursar las instituciones técnicas y tecnológicas por estos recursos en los próximos cuatro años. Además de los puntos anteriores, se dejó abierto un acuerdo fundamental para que en el Plan Nacional de Desarrollo que se está elaborando, las universidades puedan participar proactivamente en buscar mecanismos para dar continuidad al fortalecimiento y estabilidad a los recursos de las instituciones de educación superior públicas. Por ejemplo, hemos estado analizando la posibilidad de que en el Plan de Desarrollo Próximo quede establecido que para el siguiente periodo presidencial se mantenga el IPC más 4. Si eso se garantiza el IPC más 4, en el Plan Nacional de Desarrollo, podríamos pensar que ya no solamente teníamos recursos de IPC más 4 en el 2022, sino también lo tendríamos en el 2023, en el 2024, en el 2025 y en el 2026. Si recordamos, nosotros cerramos el 2022 con 450 mil millones de pesos. Eso significa que si le sumamos a los 450 mil, los 123 mil, que corresponde a los cuatro puntos para quedarnos en pesos 2018, entonces estaríamos hablando que esto corresponde a 450 más 120 nos daría 570 mil millones de pesos. Borremos acá esta porque nos puede conducir a este signo de pesos, nos puede conducir a robar. Aquí lo que estamos hablando es que son pesos 2018. En el 2024, entonces le incrementaríamos 120 y entonces recibiríamos 690 mil millones de pesos y esperaríamos a que en el 2025 le incrementamos los 120 y eso nos daría 810 mil millones de pesos si todavía se sumara y igualmente si le sumamos los 120 el siguiente nos daría 80 y uno más 12, 93 y eso implicaría 930 mil millones de pesos. Esto nos permite pensar que para el fortalecimiento de la educación superior pública en Colombia y específicamente el de las universidades, necesitamos mantener el IPC más 4 por lo menos, en mi opinión, por lo menos por 10 años, mínimo 10 años y ojalá fuera en forma permanente. Pero para ello se requiere que el próximo presidente esté obligado a hacerlo. ¿Cómo se logra hacerlo? Hay dos vías. Una, introducir esto en el Plan Nacional de Desarrollo que está próximo a iniciar el trámite en el Congreso de la República o dos, reforma a la Ley 30 en el artículo 86. Eso significa que tenemos que estar pendientes, muy activos, para lograr conseguir estos recursos frescos, para continuar creciendo en el fortalecimiento de la educación superior en Colombia. Lo importante es señalar que este es el primer paso para avanzar en nuevos modelos de construcción de políticas públicas para la educación superior en el país. Eso es fundamental de entender que lo dejamos en el acuerdo. Pero es importante resaltar que este acuerdo se logró por el apoyo solidario de diferentes sectores. En primer lugar, una gratitud inmensa a los estudiantes que unidos lograron incluir el tema de la educación superior como prioritario en la agenda nacional. Gracias, gracias, gracias. En segundo lugar, un reconocimiento a los profesores que han estado activos en este proceso de sensibilización de la sociedad, el análisis de la situación y la organización de actividades para lograr que la educación superior sea prioridad en la agenda del Gobierno y en la agenda legislativa. También es oportuno agradecer el apoyo ofrecido por la ciudadanía colombiana al sumarse a esta justa demanda y participar con su voz y presencia en las diversas actividades de socialización a lo largo y ancho del país. No podemos desconocer la solidaridad de los demás estamentos de la universidad que han estado participando en las diversas actividades que se han desarrollado. Y finalmente, es importante recordar, no olvidar, que desde hace más de dos años el tema de la desfinanciación del sistema universitario estatal ha sido una reflexión y exigencia permanente de recursos por parte de los rectores de las diferentes instituciones de educación superior públicas colombianas. Igualmente, debemos reconocer que el Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la República y de la señora Ministra de Educación, ha asumido un compromiso nacional que muestra interés por la educación superior del país y por lo que aún hay por hacer. Recordemos que en nuestro país no estamos acostumbrados a construir colectivamente políticas públicas y esto significa tener claro que el proceso solo se logra con el compromiso nacional y con el concurso decidido de todos y cada uno de los interesados en alcanzar la meta. Apreciados ciudadanos universitarios uísos, el futuro se construye entre todos y es de todos. Es por ello que los invito para que cada uno, desde su individualidad, analice y reflexione y actúe en conciencia. Nos corresponde seguir trabajando con y por la excelencia académica, así como avanzar en la construcción conjunta en una política de educación en Colombia, no solo de educación superior, ni solo de financiación. Concluyo con un mensaje de esperanza, de optimismo y de tranquilidad por el buen futuro de nuestras instituciones. Cuando se atiende la educación, indiscutiblemente ganamos todos, pues en ella recae la posibilidad de construir país.